¡Hola parceritos y parceritas! Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Chicos, les tenemos preparada una sorpresa a todos ustedes Por eso es importante que se queden hasta el final y no se salten ningún segundo ¡Ah, sí! ¿Y cómo por qué? Cuenta Porque no se pueden perder, una sorpresa es una sorpresa, una sorpresa inesperada Vamos a subir para arriba, vamos a bajar para abajo ¡Resultados obtenidos! ¿Resultados obtenidos? Ahora, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Vamos a ver, ¿quién llegó? A ver, bueno, no puede ser ¿Hola? Buenas, soy Ma Moli ¡Ha llegado Moli de la Deep Web! ¡Sí, señora! Ya le abrí la puerta Chicos, como vieron, hoy es un día totalmente diferente Sí, estamos de día, eso significa que no va a pasar absolutamente nada O sea, hoy vamos a vivir tranquilos, no vamos a pedir nada de la Deep Web Lo único que pedimos fue a una perra linda que está por allá ¡Hola, Moli! ¿Cómo está mi amor? Chicos, acabo de llegar de su paseo La prueba, la prueba, tú allá y yo acá ¿A dónde llega Moli? ¿Qué pasó? Me prefiere a mí Bienvenidos a un nuevo video en este canal Familia, por poco está que la sorpresa llega aquí No es Moli, entonces ya van a ver Chicos, estoy un poco feliz porque ya saben Estamos de día No va a pasar nada para normal No, señor, ¿por qué? Los fantasmas no salen de día ¿O cuándo ha visto un espíritu de día? Yo nunca lo he visto Pues es que los espíritus casi no se ven Se manifiestan a través de objetos Pero, ve Oye ¿Va a ver, barbúa? Chicos ¡Llegó! ¡Llegó la sorpresa! ¡Sí, señores! ¡Era Vale! ¡Hola, Vale! Porque todo el mundo estuvo aquí explotando todos los comentarios de todos mis videos ¿Dónde está Vale? ¿Por qué no está Vale? ¿Se deshicieron de Vale? Chicos, está aquí nuevamente con nosotros ¿Y dónde estabas, Vale? ¿Por qué no estabas todo este tiempo? Ah, pues como estuve con mi papá mucho tiempo Entonces tocaba ir a compartir con mi mamá Era tiempo de compartir con la mami Y ahora, de seguro muchos de ustedes ¿Pero por qué Vale aparece en otros canales? ¿Por qué están otros videos? ¿Cómo hace? ¿Se multiplica? No, familia Quédense tranquilos Pues Vale Nos comentó Tiene una hermana gemela ¿Qué? Tiene una hermana gemela Nosotros tenemos aquí escondido Una máquina para multiplicar gente Obvio que no Pues dejó los videos grabados Antes los grabó Pues que no puede grabar 3, 4 videos al día Vale Deja en adelanto también videos Y nosotros también Ella nos comentó que se iba a ir Entonces dejamos muchos videos en adelanto Y por eso es que la ven en otros canales ¿Verdad, baby? Sí, es verdad Porque yo soy una chica responsable ¡Eso fue tu tiempo! ¡Año! ¡Oh, mi niña! ¿Cómo estás, mi pequeña? ¿Por qué tanto tiempo tan perdida? ¿Dónde has estado? ¡19, ya cálmate! Estaba con mi mamá Ya, Jessy, no me digas ¡Ay, cómo estás de grande! Pues no la veo tan grande No, la verdad no No he crecido nada Lo que sí veo es aquí Su look nuevo Ah, sí, tiene un look nuevo Un peinado de burrito ¡Ay, 19! ¿Cuál burro serás tú? Espera Aquí faltó un tonto No, mi papá ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Tu papá? Sí, mi papá ¿Tu papá? Fue por unos cigarrillos Y nunca volvió ¿Qué? ¿Mi papá no fuma? Fue por... Unas cervezas Unas cervezas, creo que fue Mmm, no Tu papá falleció ¡Ah! ¿Qué? Sí, falleció en un accidente Eh, la verdad Tu papá Se desapareció hace tiempo ¿Ronald? ¡Malditos! ¡Me abandonaron! ¡Ronald! ¡Ronald! ¿Eres tú? ¡Ronald! ¡Eres! ¿Ronald? No, no es Ronald ¡Miren sus ojos! ¡Ronald! ¡¿Qué es usted?! ¡Tú me abandonaste! ¡Tú me dejaste! ¡Ronald! ¡No, Ronald! ¡Ronald! ¡Cálmate! ¡Ronald! ¡Ronald! ¡No, no! ¿Será el verdadero Ronald? ¡Ronald! ¡Cálmate, Ronald! ¡Ronald! ¡Espera! ¡Ronald, por favor! Espera, escúchame ¿Sí? Todo esto es un malentendido ¡No tengo nada que escuchar! ¡Me abandonaron como un perro a mi suerte! ¡Jamás, Ronald! Te queríamos ayudar Hicimos todo lo que nos pidió el otro payaso Estaba siendo controlado Lo hicimos ¡Pero desapareciste de la nada! ¡No sabíamos en dónde estuviste todo este tiempo! ¡Desaparecí! ¡Nunca me buscaron! ¡Me tocó pasar cientos de cosas solo! ¡Ronald, por favor! ¡Perdónanos! Sí, pero no sabíamos qué más hacer ¡Ronald, por favor! ¡No, mentira! ¡Ronald! ¡Espera! Todo se puede solucionar dialogando ¡Sí! No es necesario que te comportes de esta manera Además, ¿qué te sucedió? ¡A la cabeza a todos sus perros! ¡Ronald, por favor! ¡Ronald, no! ¡Mira, tu hija! ¡Malálmate! ¡Tú también me abandonaste! ¡Ronald! ¡Tu hija está acá! ¡Te fuiste a tomar! ¡Ronald, por favor! ¡Mira, lastimaste a tu hija! ¡Cálmate! ¡Mira cómo te estás comportando! ¡Te estás comportando como un animal! ¡Mira, se lastimó la mano! ¡Chicos! ¡Ronald! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Se van a morir! ¡Arriba! ¡No estoy atrapado! ¡Vamos! ¿Estás bien, padre? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué dice todo eso? Es una larga historia, ¿vale? Mejor concentrémonos en cómo vamos a sobrevivir a tu papá ¿Y Ronald McDonald's por qué tiene los ojos así de ese color? Se supone que logró escapar de este payaso y que ya no está siendo poseído por él Lo más seguro es que sí siga poseído, pero estás poseído por sus emociones Pero este payaso se la pasa estando poseído por cualquier cosa Pero recuerda que Ronald la anterior vez se transformó por sus emociones y esta vez tiene odio en su corazón Sí, claro, lo que dice la mujer barbuda tiene razón, sus poderes dependen de sus emociones Es por eso que de pronto tiene los ojos así Debemos tranquilizarlo, debemos hablar con él y lo mejor será hacer el amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Pues hacer el amor, no la guerra No vamos a pelear contra él porque es nuestro amigo, deberíamos calmarlo y hablar con él Porque si vamos a enfrentarlo, lo vamos a hacer enojar más Y no queremos que él se descontrole totalmente Aún sigue estando cuerdo, se acuerda de todos nosotros Tiene presente todo A ver, tú eres la carnada Bueno, 69, esperemos que esto funcione, aunque creo que no servirá tanto Vale, ya lo intentó abajo y salió tres metros volando Esta vez somos cinco, el poder de la amistad y la familia lo fue de todo Son dos recursos Eso suena muy mal, Little Pony de tu parte Pinkie Pie me lo enseñó No, y lo que pasa es que Pinkie Pie no es un humano medio payaso Debe funcionar, intentemos Uno, dos y tres ¡Hola! ¡19, amigo! ¡Cómo te extrañé! ¡Chicos! ¡Ahora! 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 ¡Téngalo ahí! ¡Téngalo ahí! ¡Ronald! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo ahí! ¡Suéltalo ahí! ¡Ay! ¡Muérete maldito! ¡Se está poniendo rojo! ¡Suéltalo! ¡Retira, retira! ¡Una, dos y tres! ¡Rikie Pie, confía en ti! Ya, ya Ronald, por favor, escúchanos No fue nunca nuestra intención olvidarte Ronald, tú eres muy importante para nosotros Millones de niños estaban preguntando por ti ¡Te extrañaban! Además de nosotros, tienes demasiados admiradores y admiradoras Más que sean unos admiradores y admiradoras, también son parte de esta familia Son tus amigos y amigas, Ronald Por favor, recapacita Eres importante para cada uno de nosotros Sabemos que te dejamos... ¡Suéltalo! Sabemos que te dejamos tal vez de un lado Pero jamás nos íbamos a dar por vencidos, Ronald Digamos... Deja darle besitos Estaba intentándolo Ronald, jamás nos íbamos a dar por vencidos Te íbamos a buscar Solamente que todo toma su tiempo Y no era el momento Ronald, perdónanos Perdónanos a cada uno de nosotros ¡Su corazón está palpitando! ¡Me lo quiero comer! ¡Soy pensionero! ¡Hoy no va a haber ningún muerto! Ronald, ¿aceptas nuestras disculpas? ¿Me perdonas, por favor, Ronald? Ronald, prometo intentar dar lo mejor de mí Ronald... Disculpate Ronald, ¿nos disculpas, por favor? Ronald, sé que fuimos malos amigos al dejarte tanto tiempo allá Pero realmente nos hiciste mucha falta Nos preocupamos por ti Y no había día que no pensáramos en cómo estabas Pero tenías que darnos tiempo No sabíamos cómo localizarte Además, eres muy importante para todos nosotros Nos hacías mucha falta Papá, por favor, somos una familia Ronald No tengo palabras Lo único que te puedo decir es que... ¡Ah, déjame decirme, por favor! Ronald, ¿aceptas nuestras disculpas? Por favor Es mejor perdonar y olvidar, Ronald No puedes vivir toda tu vida con un rencor dentro de tu corazón Ronald ¿Nos perdonas? Ronald, no fue nuestra intención Por favor, perdón, por favor, perdónanos Chicos, discúlpenme Sé que no fue la manera de actuar La familia es primero No importa el auto que conduzcas Lo que importa es el piloto ¿Estamos en una película de rápidos furiosos o qué? Ronald, lo importante es que estás con nosotros Y esta no es la manera correcta de comportarse Siempre se encuentra una solución dialogando Más bien, abrázame lento Chicos, Ronald ha vuelto Ronald, discúlpanos ¡Suscríbete al canal!